Crecí en Spain al sur de Legazpi Nikes on my egg and weed on my jacket Soy demasiado hot, no me podrás parar Te confundiste conmigo y te puse en tu lugar Fumando en su portal desde que yo era bien kid Apareció my middle orange, ya se llama my G I take my time for the cause, I take my glove for the cause Lo que sea, donde sea, siempre por mi bro Yo es que soy así, no lo puedo evitar Un día te maté y solo te quería noquear Suelta apenas cuatro frases y pillas la mitad Nunca serás de los nuestros, no te intentes infiltrar ¿Quieres fumar? Corre que viene el oficial Ellos prefieren sniffar We the blinds come out ¿Quieres fumar? Corre que viene el oficial Ellos prefieren sniffar We the blinds come out What, 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 what? Tiro le fat en se espesa like the milkshake Pregúntale a par de loquillas, ya se la tiré, men Real como la vida, se nota en la movida Tu novio no ha dejado la droga, se droga escondida Sueno duro y agresivo like a punchline Quédate por ahí arriba que aquí sabes lo que hay Tu no eres soldado, me recuerdas una pipa En el bloque, típico tigre con vagina ¿Quieres fumar? Corre que viene el oficial Ellos prefieren sniffar We the blinds come out ¿Quieres fumar? Corre que viene el oficial Ellos prefieren sniffar We the blinds come out Fumo tanta hache que me llaman Mr. Grinch A más de un toyacón con la dos tiempos le fundí Mi afición bombardear, la tuya voltear Yo no soy de hacer pa' que te búscame en el blinds ¿Quieres fumar? Corre que viene el oficial Ellos prefieren sniffar We the blinds come out ¿Quieres fumar? Corre que viene el oficial Ellos prefieren sniffar We the blinds come out We the blinds come out This for all my g's This for all my g's Only real shit